Leo, Dan, canta... ¿Tú no la has escuchado? Marisa, arrivederci... Estuvimos en una oportunidad en la radio conversando y me cantaste esa canción y ahí supe de ella... Porque yo tuve una Marisa en mis haberes, en mi récord de delincuencia, de frustraciones, de dolores... Bueno, de siglos o de etapas también que vamos viviendo... ¿Tú estás casada, Marisa? Sí, estoy casada, felizmente casada. ¿Cuánto tiempo tienes casada? Uy, ya 13 años casada, 15 años unidos. Y somos compañeros de camino, pero al final lo que estamos es acompañándonos... Y lo dices con esa alegría, qué loca. Sí. ¿Tú de verdad eres un psiquiatra de verdad, no conmigo? Soy pinealista, cuando uno activa todo este método, vive en el amor, en la frecuencia del amor, y en esa posibilidad de crear una vida... ¿Cómo es la Silvia Piñal, Piñal, el pinealismo? Bueno, no sé muy bien de Silvia Piñal, pero del pinealismo sí te puedo hablar, porque justamente soy instructora de este método y lo entrego aquí en Venezuela, y justamente este método de activación interna de la glándula pineal es esa fórmula que nos permite la elevación de nuestro máximo potencial, la activación, sí, elevación de frecuencia fundamentalmente, y justamente... Sí, hoy día fíjate tú que se habla muchísimo de todo lo que tiene que ver con equilibrar nuestras emociones, pensar positivo, transformar nuestra vida, y el punto es que muchas veces... Deberías dirigir la MUP y el G4, emociones, positivo, porque le falta como de eso. Y fíjate tú que en gran medida lo que nos mueve a nosotros a la expansión de toda esta fórmula aquí en Venezuela es justamente porque sentimos que desde allí estamos brindando un gran aporte en la apertura de caminos, porque algo en lo que nosotros hacemos siempre énfasis es... Yo soy un psiquiatra médico, si tú pero tú no eres... Bueno, es que fíjate tú que de hecho cuando uno habla de método de activación interna de la glándula pineal muchos piensan como en una cosa médica, y esto simplemente es algo a lo que asiste todo ser humano que quiera reconocerse a sí mismo, saber... Pero yo no vine a hablar de la glándula de esa. No, sino de mí. De ti. Como instructora, pero es que forma parte de nuestra vida. Pero venga acá, tú sí, yo creo que debes relajarte, om... O sea, aquí tú sabes, en conexión. Primero tienes muchos años de casada, y segundo, hablas como una doctora. Bueno, simplemente es transmitir, yo siento que compasiona aquello que hemos hecho vida, porque... Tú eres ordenada. Bueno, mira, cada vez en mayor medida nuestro entorno se va convirtiendo como en un reflejo de lo que somos internamente. Y a mí me pasó que cuando yo recibo y empiezo a practicar todo esto, porque uno no puede dar lo que primero no pasa por uno. Bueno, Kiko, en la medida en que uno se va regulando internamente, en la medida en que ordenamos la casa adentro, se ordena la casa afuera. Porque al final nuestro entorno termina siendo... ¿Tienes hijos, Melissa? Tengo una hija, Sofía Victoria, de nueve años, bueno, mi princesa, y bueno, y quien nos acompaña también en toda esta carrera. ¿Por qué no has tenido más? Bueno, mira, la verdad es que... Porque tú tienes cara de madre. ¿Tengo cara de madre? Sí, sí, de la buena mamá. Pero es que fíjate, nosotros vivimos en una sociedad en la que estamos como viviendo desde el paradigma de que más es mejor, y más no necesariamente es mejor. Pero quisiera que tenés más plata, yo quisiera que tenés más plata. Bueno, y el punto es para qué, sí, enfoquemos... Ay, mi amor, tú no tienes plata, eso ni te pregunta. Bueno, fíjate tú que de hecho nosotros hablamos mucho de lo que es el concepto de la opulencia, que es muy distinto a la abundancia o a la riqueza. Cuando nosotros hablamos de la opulencia, hablamos de la abundancia de toda buena cosa, y de hecho fíjate que algo que me decía siempre mi padre, Ricardo, pues que para mí es un sabio, él siempre me decía, hija, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Cuando nosotros en la vida estamos desde la ausencia de necesidad, porque a veces conocemos muchos seres que de repente tienen mucho recurso económico... Mira, te voy a decir una cosa, nosotros los pobres, porque, permíteme decirte... Y decir que tú eres pobre también es una creación, Kiko. No, no, yo soy pobre. Cuidado que la palabra también tiene poder. Mira, pero los pobres siempre estamos dignificando la pobreza. Y aquí vamos a divertir entonces la consulta. ¿Qué quieres? Cuando hablábamos antes de entrar aquí, y tú todo lo que me contabas, y ese desapego que tienes, y ese saber que siempre vas a generar todos aquellos recursos que requieres para tu máximo beneficio y el de todos los seres que trabajan contigo, eso es opulencia, Kiko. Sí. Es la certeza, sí, de que todo va a estar bien, de que simplemente todo nuestro entorno en el universo es abundante y todo está allí. Entonces decimos, bueno, aquello que uno dice, bueno, mira, que Dios proveerá. Entonces tú dices, oye, me despego de esto y le doy la vuelta y mira cómo renazco, ¿sí? Mira, no podría, te estrangularía. ¿Cómo? Te estrangularía. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque no, no, no creo que pudiera soportar. ¿Qué no podría soportar? Todo ese diagnóstico rápido que tú haces, me siento nervioso. Pero es sintiéndonos, somos uno espejo del otro, ¿sí? ¡No! No es el espejo tuyo. Mira, otros seres simplemente nos muestran aquello que está en nosotros. ¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú? Uno setenta y ocho más los tacones que tengo. Sí. Los novios tuyos siempre son más chiquitos, ¿verdad? Oye, yo he tenido novios más pequeños. Porque llegarás a los pobres novios y los haces enanos chiquitos. Bueno, pero fíjate, no, mi esposo es ligeramente más alto que yo, pero yo con taconcitos quedo más alto y él está estupendo, no tiene problema con él. Tu esposo es de esos que dicen, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Cuando lo regañas. Es que no lo regaño, chicos. ¡Ah, te creo! Tú tienes cara de leer a la cartilla uno. Bueno, mira, la verdad es que llevamos una relación muy bella. Mira, además, tú sabes que hay unos trucos para descubrir cuando la gente está fuera de foco. Sí, que es cuando empiezas a mirar para arriba, ¡eh! Bueno, el lenguaje corporal, porque definitivamente nuestro cuerpo es un instrumento a través del cual el ser que somos se manifiesta y justamente el gesto delata, pues, todo aquel pensamiento y aquel sentimiento que inspira a nuestras acciones. Además, tú no sos puyúo. Puyúo. Sí. Pero estábulate echando broma. Pero ¿cuándo vas a ir a activar la pineal, a encender el bombillito interno que tenemos todos, a elevar la frecuencia? No, no, no. Huyéndote hablar, eso me aterra. No, chicos, le estás huyendo hace rato a esto, ¿eh? Estoy huyendo a todo lo que sea. Pero es al método, es a mí, escucharme que te empiece a hablar y tú digas, ¡ah! Mira que eso pasa en nuestros seminarios. La gente llega así y empieza a escuchar y entonces la gente empieza a ir, ¡ah! Con razón, y con razón. Y dígame, cuando hacemos el mapa de rutas, ¡ay! Yo te quiero ver con el mapa de rutas y lo traemos aquí, lo enseñamos. Que es un autodiagnóstico energético de cada ser. Tú me recuerdas a las vendedoras de abón. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿cómo es? Sí. Que llegaban abón, llama, entonces te sacaban un poco de producto y una broma. No, chico, pero yo no, no. Bueno, la verdad es que estas son cosas que simplemente no, uno tiene que ser sencillamente y cuando esto lo irradia y lo permite. Venga, pues mírame a los ojos, mírame. Tú eres feliz en tu vida. Sí. Sí. Ahora, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Canta conmigo, mira. Porque muchas veces pensamos en... Canta conmigo, mira. Ok, Marisita. Mira, canta conmigo. Ajá. Así terminamos el programa. Ok. Mirando la cámara, ve. ¿Qué es la felicidad? ¡La felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que plato. No, no, no. Queda. Keep it up. A ver. Ajá. Ajá. .